Pero usted es loco para Cristo, aleluya Hermano, porque la gente va a decir, oye, ¿cómo es que tú dices que te gozas en la tribulación? Hermano, la Biblia dice que hay que estar gozado siempre, ¿cierto? Para aquellos que están afuera van a decir, a veces es cosa de locos, porque se ha gozado de locos Pero usted le sirve a Cristo, usted va a estar impresionando a Cristo Usted quiere maravillar a Cristo, usted no está para maravillar aquí a los de afuera Amén Gloria a Dios Y el contenido, ¿verdad? Gloria al Señor, es verdad, la siembra Eso es lo que dice aquí en el verso 7 No se engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembraba, eso también segará Gloria a Dios Estaba buscando aquí La siembra, dos frases de siembra Y la está mencionando aquí El que siembra para el espíritu Y el que siembra para la carne Hay algo, mis amados, que a mí me gusta de la Biblia Que la Biblia es como un espejo Usted mira la Biblia Gloria a Dios Todopoderoso Y ahí usted se puede ver Ahí yo me puedo ver Y ahí yo puedo ver como yo me identifico ¿Qué clase de sembrador soy yo? ¿Me está entendiendo? La Biblia Es como un espejo Aquí en la Biblia Como yo le dije también hace como dos semanas Que la Biblia es una regla de medir Con la Biblia yo me puedo medir si estoy dando la altura Vive Dios Santo Dos frases de sembrador Pero La voluntad de Dios Es que sembremos para el espíritu En Gálatas 5 Gloria a Dios Ahí habla de los frutos del espíritu Y hay una exhortación, ¿verdad? Y dice Digo Andar en el espíritu Y no se satisfacáis Los deseos de la carne Eso es Gálatas 5 Verso 16 Del verso 16 al 21 Da al apóstol Gloria a Dios La lista de que es los deseos de la carne Ahí está una lista, hermano Que esa está mochornosa Tantas cosas, ¿verdad? Que están enlistadas Pero eso es el fruto De lo que sientan para la carne Usted sabe Cuando usted siembra algo Usted va a cosechar algo, ¿cierto? ¿A cuánto le gusta sembrar a mí? Bueno A poco, ¿verdad? La hermana manita le encanta sembrar Y a Raúl, hermano Ellos tienen la casa bien adornada de siembra Todo jardín y fruta Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero Me está entendiendo Que cuando usted siembra Usted está buscando Gloria a Dios Santo Usted sabe que de esa siembra Va a haber una cosecha Y de esa cosecha Va a haber un fruto, ¿cierto? Entonces el apóstol Gloria a Dios Les enseña a los Gálatas ¿Verdad? Que no Aleluya Que no anden conformes Aleluya Satisfaciendo los deseos de la carne Y les dice todo lo que es Pero si vencamos al verso 21 Dice Más el fruto del Espíritu Santo es Y ahí le dan Los frutos De la siembra El que siembra para el Espíritu Va a recoger frutos buenos Oiga, y miren que frutos buenos Gloria a Dios ¿Usted me está siguiendo con la Biblia? Del verso 16 al 21 Están todas las obras Todos los frutos Toda la cosecha De la carne Y del verso 22 en adelante Están todos los frutos Amados Del Espíritu Y eso es lo que Dios quiere Mis amados Gloria a Dios Santo ¿Verdad? Que sembremos Aleluya Que sembremos para el Espíritu Y que cosechemos esos frutos Aleluya Gloria a Dios Santo Vive Dios Hermano Y de eso es que Y otra de las cosas ¿Verdad? Que estaba viendo Oiga que para sembrar Oiga Usted necesita también Sacrificar tiempo Esforzarse ¿Es cierto? Si uno no trabaja Si uno no trabaja Hermano No siembra Si uno no trabaja No cosecha Si uno no cosecha No ve los frutos Por eso es que Gloria a Dios Santo ¿Verdad? Que hay que sembrar Y mientras estemos En esta vida Como se lo dijo A un principio Gloria a Dios Santo Estamos caminando Por fe Y tenemos que estar Sembrando Y sembrando Gloria a Dios Hermanos Pero uno no quiere Sembrar Hay mucha gente Que no quiere sembrar Hay mucha gente Que no quieren Preparar la tierra No quieren Esforzarse Gloria a Dios Santo Y esa es una pena Hermanos Porque Tenemos un poco El llamado de Dios Si Dios nos manda Gloria a Dios Santo ¿Verdad? Porque ahora voy a decir algo Cuando usted siembra Dios Sembró en nosotros Primero Dios sembró en nosotros Dios sembró Como yo le estaba diciendo La semilla de fe Esa está sembrada En nuestro corazón Gloria a Dios Ahora nosotros Tenemos que sembrar Hermanos Siembra Cosecha Y fruto Dios da la semilla Por medio De Jesucristo Y su Santo Espíritu ¿Cierto? Es la semilla De fe Siembra Dice el verso Dice el verso Que leí Dios No puede ser burlado Hermano Usted y yo Podremos engañar A cualquiera Vive Dios Santo Pero dice que Dios No puede ser burlado Porque Dios A nosotros Vive Dios Santo Tal como somos Fíjense Yo me estaba Estos días Yo he estado pensando Así La verdad Que nosotros Ante Dios No podemos Esconderlo ¿Verdad? Yo estaba diciendo Cuando nosotros Lo bañamos Nosotros cerramos La puerta del baño Cerramos la cortina ¿Verdad? Y lo bañamos Gloria a Dios Que nadie lo ve ¿Cierto? Gloria a Dios No queremos Que nadie lo vea Dios si los está viendo Aleluya Por eso dice Dios no quiere ser Dios no puede ser burlado Hay mucha gente Hermano Que Que se cree Que Dios Santo Que Dios Se puede burlar Hay que tener cuidado ¿Cierto? Porque Dios Los ve Aleluya Vive Dios Pero que es lo que sucede Mis amados Cuando nosotros Sembramos A mi me encanta Cuando yo era Pequeño ¿Verdad? No hace mucho tiempo ¿Verdad? No Cuando yo era Muchachito Mi papá Sentraba Maíz Oiga Y que bonito A mi La siembra Que más me gustó Fue la de sandía Bien bonita Gloria a Dios Se prepara la tierra Y se siembra Pero lo que Francisco sabe Yo sé que muchos Quien se ha sembrado Pero Francisco Era un campesino Allá de nosotros De país ¿Verdad Francisco? Amén Amén Si, le he contado Y muchos de nosotros Amén Entonces Lo que a mi me impresiona De esto Mis amados Es que cuando nosotros Sembramos El grano que sembramos Vive Dios Todopoderoso Ese grano desaparece Y el fruto sale Oh Daniel también Y el fruto sale Vive Dios Todopoderoso Aleluya Usted siembra un grano de maíz Y el grano de maíz se muere Aleluya Gloria a Dios Santo Y así nosotros Mis amados Para sembrar Para el Espíritu Tenemos que morir Aleluya Vive Dios Santo Si el yo no muere No podemos sembrar Para el Espíritu Eso es así Si no morimos Al yo No podemos sembrar No podemos cosechar Y no podemos ver Esos frutos No estamos ya ¿Por mí no? Yo no sé por ustedes ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios Y se ve bien gracioso Hermanos Porque lo que rota Todo lo que sembraste Si no aleluya Gloria a Dios Santo Lo que germina Y así vive Dios Santo Dios no puede ser